Hola, ¿qué tal amigos y amigas que me siguen a través de mis diferentes redes sociales? El día de hoy te quiero compartir cómo puedes obtener tu análisis de frecuencias y porcentajes utilizando el SPSS. Solo para recordar, en el caso de que tú estés realizando un trabajo de tesis, el objetivo número uno de todo proyecto de investigación es caracterizar a tu población de estudio. Y en este caso, normalmente te van a pedir que en un apartado de la tesis coloques los datos sociodemográficos de tu población de estudio. En este caso, va a depender mucho de qué tipo de variables y sobre todo la forma en cómo han sido medidos estas variables para definir los diferentes tipos de análisis que podemos realizar. En el caso específico de algunas variables que te piden, normalmente estas van a ser de tipo categóricas. Por ejemplo, te pueden pedir que describas si las personas tienen cierto nivel de escolaridad, si son hombres o mujeres, el tipo de trabajo que realizan, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú puedes ver acá, es una base de datos real y te voy a enseñar cómo obtener este procedimiento analítico para la variable sexo, para la variable escolaridad y para la variable ocupación. En este sentido, tenemos diferentes procedimientos, pero el más utilizado es el que sigue la ruta siguiente. Nos vamos en analizar estadísticos descriptivos, le ponemos frecuencias, seleccionamos nuestras variables de interés. Entonces, en este caso, decía yo que nos interesa ver el sexo de las personas, su escolaridad, su ocupación y así podríamos al mismo tiempo obtener todas las variables que nosotros estemos interesados. Pero, pues en este caso, solamente voy a utilizar estas, estas tres variables, ¿no? Acá por defecto, la máquina te muestra que dice que te va a mostrar las tablas de frecuencia. Aquí en estadísticos podemos ver otros análisis que podríamos pedirle. Sin embargo, estos, pues no, no tienen relevancia cuando se tratan de, de variables categóricas. En el caso de los gráficos, podríamos acompañar de gráficos de, de barras o circulares. Entonces, personalmente, en mi caso, no, no, no suelo utilizar las gráficas que por defecto te arroja este SPSS, pero, bueno, en esta ocasión voy a poner acá gráficas de barras para que podamos ver. Y, no, le voy a pedir que, en vez de las frecuencias, pues, grafique los porcentajes. Le damos continuar y, en estas opciones, pues, simplemente lo, lo dejamos así como está. Le damos aceptar. Bien, como se podrán dar cuenta, acá nosotros ya tenemos nuestras tablas, ¿sí? Y, aquí tenemos la primera tabla que sería para la variable sexo del paciente, para la variable escolaridad del paciente y para la variable ocupación. Cosas que me ha tocado ver, por ejemplo, es que normalmente, pues, cuando eres estudiante, agarras, ¿no? Agarras la tabla, copiar y copias en Word y así lo dejas y empiezas a describir. Bien, recordar que las universidades normalmente te van a pedir que las tablas los presentes en cualquiera de los formatos. Normalmente, las universidades lo que te piden es que utilices el formato de APA. En el caso del formato de APA, tiene, pues, una forma de presentar las tablas. Y, de manera rápida, aquí te voy a tratar de demostrar cómo se hace. Seleccionas la tabla, vas a diseño de tablas, seleccionas tabla número 6. Y le das, le quitas el sombreado. Le das borde inferior. Y, en el caso de APA 7, por ejemplo, dice que el título de las tablas deben de ir por afuera de la tabla, ¿no? Es uno de los errores que también se suele cometer bastante y que obviamente va a retrasar, pues, tu proceso de titulación porque, pues, no estarías cumpliendo, ¿no? Con las características que el documento o la guía de la universidad te está solicitando. Entonces, aquí eliminamos el título, cambiamos el borde y ponemos borde superior. Ponemos el tamaño 12, Arial, normalmente el formato que se utiliza es el Times New Roman, aunque también se aceptan otras tipografías. Y, entonces, así ya tenemos nuestra tabla en formato APA 7. Entonces, hay que considerar, por ejemplo, que en el caso de la descripción siempre tiene que ir antes de la tabla, ¿no? La descripción tiene que ir siempre antes de la tabla. Y después de la descripción tiene que ir el título de la tabla. Entonces, le vamos a poner tabla 1. Le damos Enter. Y el título de la tabla dice el APA 7 que debe de ir en cursiva. En este caso le voy a poner Sexo de los Participantes. Voy acá. Quito las negritas. Y le doy cursiva, ¿no? Cursiva solamente al título, al título. También en el caso de algunas tablas te dice que debes de poner una nota y aquí normalmente lo que pones es elaboración propia o elaboración a partir de otros autores, ¿no? Normalmente puedes utilizar, por ejemplo, tablas que construyes a partir de datos del INEGI, entonces puedes poner elaboración propia a partir de la base de datos de INEGI de tal año, ¿no? Entonces, ¿qué más le faltaría acá? Le podríamos poner entonces en la descripción que se realizó un análisis de frecuencias y porcentajes para caracterizar a la población. A la muestra, quiero decir, a la muestra, a la muestra, a la muestra, para caracterizar a la muestra por hombres, hombres, Lidia, hombres, hombres y mujeres. Y se encontró una mayor participación de mujeres representando el 62.5%. A esto le agregamos también el criterio de interlineado. El criterio de interlineado. Aquí va a depender también de cómo lo esté solicitando la universidad. Normalmente van a utilizar el 1.5% o el 2% y, pues, una vez que revisen, le ponen la sangría. Y entonces, así ya tienen, digamos, la primera tabla. Repiten el proceso con la segunda y la tercera y la cuarta o la quinta tabla y ya tienen realizado la primera etapa de sus resultados que normalmente, vuelvo a repetir, tiene que ver con el análisis sociodemográfico de su muestra de estudio. Pues, no sé, la idea es que ustedes me dejen sus preguntas, me dejen sus comentarios y trataré siempre, en la medida de lo posible, responderles igual. Pues, invitarles a que se suscriban, compartan y, como lo digo siempre, salven a un tesista. No saben, de verdad, el tiempo que podemos ahorrar cuanto sabemos lo que tenemos que hacer. No solo en el procedimiento analítico, sino en el proceso que tiene que ver con el formato. Cuídense mucho y nos saludamos próximamente.